Bueno, ¿y ustedes no se han preguntado acerca de todo este show de cada uno de estos señores cuando llegaron a los diferentes sitios? Bueno, en este caso, Ceballos, cuando llegó y encuentran y dicen que van a construir ahora universidades dentro de estos sitios, y bueno, y comienzan a hacer tantas promesas, pero aquí hay algo que muy poca gente se pregunta, ¿no? Realmente, ¿de dónde provienen todos esos juguetes que he sacado? ¿Ustedes saben a qué juguete nos referimos? Esos juguetes que tenían allá guardados, que tenían varios personajes allá. ¿Dónde provienen todos de estos grupos? Y esto tiene hace tiempo, y aquí sale a relucir, ¿sabe quién? Bien, esta señora que vemos a continuación en el video, por favor, sí, la señora Iris. Pero, dice que en la dirección general del DAE, Jesús Antonio Carrero, mensualmente se pierden, desaparecen cosillas de estas, de diferentes modelos, de diferentes tamaños, bueno, de diferentes, y de diferentes personas también, señala como particular a algunos uniformados, que están ahí, y comparten porque reciben un buen beneficio, por parte de estos mismos que se encuentran guardados. Todo esto con el permiso, y ojo, de uno de los funcionarios, o la funcionaria mayor en este entonces, para ese entonces, recalca que ese hecho ha sido repetitivo durante los últimos diez años que tienen en los diferentes cargos, reiteró incluyéndolo a varios personajes, entre esos cargos como los que ya hemos mencionado, un gran número de juguetes que han sido movilizados y ahorita han sido recuperados. El gran negocio de estos cargos, el gran negocio de estos cargos que permiten que cada uno de estos señores, pues, tenga su grupo musical dentro de estos sitios, y hagan sus juegos, sus fiestas, es un gran negocio. De cada uno de estos personajes, de estas bandas musicales, ustedes saben cómo es todo esto. Por cierto, han usado todos estos mismos centros en Venezuela, como sus puntos de encuentro, como sus lugares de estar tranquilos, están más seguros adentro que afuera, eso sí. Y siendo parte, con el permiso y la bendición, de lo que sería la ministra de ese momento, y parte de uniformados que les han permitido todo esto, ahorita salen con este show, sí, porque es que durante las últimas semanas hemos observado, no, que llegaron a tal lugar, que llegaron al otro, que los acomodaron, que van a ser promesas de construir universidades, que van a ser promesas de construir ciertas cosas para que ellos aprendan y cambien esa manera de pensar. Ahora sí, un exfuncionario le dijo a este medio, que todo esto que se encontró en los diferentes sitios, es porque fue todo permitido. Esto no es un secreto para nadie. Aparte que actualmente en el país, el poder portar esto, ustedes saben, no es actualmente permitido. Pero si tú tienes cinco mil dólares en el bolsillo, ¿qué te sobra? Con el DGC de Nicolás, con la FAN, con la autorización de tal ministro, con la autorización del otro, pues le redactan un documento para que usted pueda ser parte y tener parte en todo esto. Y así funciona el país. Así funcionan todos estos grupos musicales que hoy tenemos dentro del país. Y sabemos que este show que hicieron para quedar bien ante el mundo, solamente fue un show y no pasa de ahí. Y usted lo pide. Gracias por compartir, gracias por multiplicar, gracias por extender, por ser parte de esta hermosa familia. La frase dice que si tú tienes en estos momentos la fuerza necesaria para no parar, no pares. De verdad, no pares. Que estos son momentos donde si tú paras, te quedas. Tienes que seguir adelante, no te desmotives, adelante, sigue. Nada te puede frenar en esta vida. Porque hay muchas grandezas en ti mismo y en ti misma. Hoy, hoy son maravillosas las cosas que están por pasar en tu vida. Solo tienes que empezar. Solo tienes que nunca parar hasta lo alcanzado. Así es mi mensaje. Gracias por compartir, multiplicar, extender. Un abrazo, suscríbete y hasta una próxima.